La alta cocina y la alta costura se fusionaron en La Paz con motivo de los 210 años de su gesta libertaria en una muestra que también incorporó la vestimenta de la chola boliviana y la totalidad de ingredientes producidos en esta región occidental de Bolivia. La actividad consistió en proporcionar a más de medio centenar de comensales algunos platos bolivianos realizados y transformarlos con ingredientes del altiplano, valles y Amazonía de La Paz, al mismo tiempo que se exhibían modelos con prendas hechas en paño de alpaca, lana de oveja o cuero de llama. La diseñadora de Ana Canedo destacó la importancia del evento. Lo más importante es que hoy estamos haciendo historia, no solo a nivel La Paz, a nivel Bolivia, a nivel mundial. Queremos establecer un ejemplo de lo que es no solo una fusión artística a través de la alta cocina y la alta costura, pero también dar un mensaje de responsabilidad social muy fuerte de lo que es la inclusión y la diversidad. En la actividad participaron 32 modelos que lucieron las creaciones de Fashion House of Beatriz Canedo Patiño y Eliana Paco High Fashion Collection bajo la muestra interculturalidad que entrelaza las identidades urbanas con la de la chola boliviana o mujer de pollera respectivamente. La diseñadora en moda aymara, Eliana Paco, desveló la relación entre la gastronomía y la moda en el evento. Mostramos los trajes de la mujer de pollera, de la mujer aymara, de la mujer mestiza, los trajes de alta costura que son de Diana Canedo, que son trajes hechos también en paños de alpaca y lo que es gastronomía. Por eso es que mostramos algo que nunca se había presentado de esta manera. Los trajes están inspirados en los colores que el comensal va a poder observar en su mesa. Este circuito gastronómico y de moda demandó una preparación de unos tres meses que consistió en unir los elementos culturales con los alimentos y estos con las prendas de las dos diseñadoras. Muchos de los ingredientes de la comida provinieron de alejadas comunidades rurales del Departamento de La Paz que no son fácilmente hallados en los mercados urbanos.